Bueno, yo aquí pensando y analizando las cosas, lo que está pasando aquí, lo que está pasando alrededor del mundo, porque me imagino tú donde me estás viendo también estás pasando por esto. Me gustaría saber qué tú piensas acerca de mandar tus hijos a la escuela. Porque definitivamente eso es algo que me tiene un poquito intrigada, un poquito nerviosa. He estado hablando con mi esposo con respecto a eso y no sé si estoy en la mejor decisión de hacer esto que quiero hacer. Quiero poner a los niños que tengan las clases aquí por lo menos los primeros meses, porque la escuela me está dando esa opción de que si tú quieres lo puedes tener en tu casa los primeros meses y después lo mandan a la escuela. Porque definitivamente no me siento segura o no me siento confiada, no porque se le vaya a pegar algo, sino porque no creo que ellos, principalmente el chiquito, Jadra, no creo que él vaya a captar las medidas que les ponga. Eso de usar la mascarilla, de tomar el distanciamiento, porque él es un niño que le gusta mucho jugar, que le gusta mucho estar abrazando, que le gusta mucho estar pegado de otro niño. Y la verdad lo que él tiene son seis años y va a ser muy difícil para él. Entonces yo tengo pensado eso. Por lo menos los primeros meses que yo esté aquí en la casa, a medida que nosotros veamos cómo va marchando la situación en las escuelas, hemos decidido lo que vamos a hacer. O vamos a decidir el fin, si se van a quedar aquí en la casa o van a ir a la escuela. Si tú eres una de esas madres que está preocupada, que no sabe qué hacer, por favor, quiero que me comentes ahí abajo, que me digas algo, que me dejes un consejo, porque definitivamente tengo esa inquietud, tengo ese dilema, que no sé si estoy bien, si es la mejor decisión que debo tomar. Porque el grande sí, Jovic, yo sé que él puede tomarlo más en serio, las medidas que tomen en la escuela. Pero Jayden, con seis años, y todavía él no capta bien ese mensaje, eso del distanciamiento, él no lo entiende. Y otra cosa que él tiene también, que le gusta mucho jugar en el piso, le gusta hacer muchas vueltas maromas, le gusta dar muchas vueltas en el piso, que creo que sería algo imposible para él. Y muy fastidioso, o muy, no sé ni cuál es la palabra. Si realmente tú estás pasando por eso mismo, por favor, ayúdame. Pon un comentario ahí, dame unas palabras. Porque realmente estoy en ese dilema, estoy pensando en eso. Y veremos a ver, vamos a ver qué pasa. Aunque sé que a ellos les conviene, a ellos les conviene estar socializando, a ellos les conviene estar en la escuela, porque así van a estar con los otros amiguitos, no van a estar, como han estado tanto tiempo encerrados en la casa, nada más con uno, pero definitivamente que eso me tiene bien intrigada. Ya lo he pensado varias veces, varias veces. En esta semana principalmente he estado pensando más en eso. Vuelvo y te digo, si tú estás pasando por eso, comunícate con tu esposo, habla con tu esposo, pónganse de acuerdo realmente qué es lo que quieren por el bienestar de los niños y que ustedes también estén emocionalmente y mentalmente estén tranquilos. Porque no haces nada con mandarlo para la escuela y quedarte inquieta, estar con la ansiedad de que me va a pasar algo al niño, que el niño no va a usar la mascarilla, que el niño se va a quitar la mascarilla. Lo que me pasaría a mí si los mando, si mandaría a Jadran, por lo menos Jadran, que es el más chiquito, y no aguanta mucho la mascarilla, porque cuando salimos yo tengo que estar encima de, ponte la mascarilla papi, ponte la mascarilla, porque siempre me dice, ay mami que no puedo respirar, me molesta. Yo se la quito para que respire un poquito y volvísela a poco. Pues madre, que me estás viendo, si tienes tus hijos con este dilema que lo vas a mandar para la escuela y no sabes qué hacer, por favor, dime qué piensas, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuéntame. Dime ahí abajo, por favor. Y yo lo voy a leer. Por favor, suscríbete al canal si no te has suscrito, dale me gusta a este video y nos vemos en la próxima. Bye bye. Dios te bendiga, no lo olvides.